Queridos amigos, gratamente complacidos en que este día, jueves, de un enero frío, estemos de nuevo ante ustedes. Esta vez, no para hablarles de mucha filosofía, sino transmitirles a ustedes alguna obra poética de Facundo Valdés, que escribiera ya hace algunos años. Pues como sabrán, su inquietud literaria empezó en el año 1953, más o menos, en la ciudad de Guatemala. Esta vez queremos leerles para ustedes las trovas de un muriente que pinta verdaderamente el calvario del hombre o la mujer cuando muere. Y recibe el homenaje o la visita de sus parientes más cercanos. Pero que él mismo se da cuenta, no llegan con verdadero, verdadero amor de servicio, sino echándole un ojo a lo que el muriente les va a dejar. Muy bien, es algo cómico, verdadero, pero hay que abordarlo, como decía Facundo, para sacar esas cucarachitas de las rendijas de la conciencia humana. Dice el prólogo, si santidad es soportar las vejaciones sin proferir obscenidades, santas son sólo las piedras del camino que son pisadas por todos y permanecen calladas. Cerrad el ojo, ¿no veis que desahuciado en este lecho solitario muero? Mis nobles facciones son despojos y mi cuerpo, antaño jardín fue deshojado, llegando a ser tan sólo un basurero. Cerrad los ojos, ¿no sabéis que el que agoniza detesta la presencia de los vivos? Y en su prisa, por salir del trance duro, prefiere el silencio a los sonidos. ¿No os dijeron que en sus últimos latidos siempre el muriente se voltea al muro? ¿Me tuviste ese amor? Yo no, no lo doy por cierto. Mas tengo la certeza que el humano en su impudor, mientras finge que llora a pecho abierto, se regocija pensando en la riqueza que la ley le dará como heredor. Tristes cosas verdaderamente. Al final he comprendido que mis verdaderos amigos fueron solamente el perro y el gato, a quienes dejo contento la heredad. Ellos me dieron el momento grato de una santísima santidad convertida en amistad. Mientras vosotros escasamente me la disteis. Para mí resultó una jodedera, pues en vez de verme a mí, mirabais ansioso mi chequera. No os culpo. El mundo es un mercado donde es la juventud la poderosa, y al perderla en este trueque desgraciado, la cosa se torna tenebrosa. Si no tienes, te ven cual defecado, y todos quieren zamparte en una poza. Adiós os digo, y mi oración elevo por los que creen que el amor existe. En este mundo que desborda de malevos, solo si sabes cantar te dan al piste, y si tienes el sartén te dan los huevos. De lo contrario, lazo y cebo, lazo y cebo, verás en este tránsito mundano, y envidiarás hasta la suerte del marrano que recibe a diario su hartazón, aunque de plano lo paga cuando lo hacen chicharrón. cosas como decían muchos. ¿Por qué Facundo no escribe cosas que que eleven, que den alegría? Pero acordaos que la droga de la vida da alegría, pero sube después en un sueño profundamente horroroso. Por eso nos damos a la tarea con gusto, y aunque no nos pagaran por esto, lo seguiríamos haciendo. El tigre de Concoá se siente bastante complacido porque verdaderamente transmite, pero a la vez goza, y está oyendo y considerando las verdades que dice Facundo. crueles verdades, crueles verdades, que hasta el audio se nos acabó antes de terminar la poesía, dejándonos a capela, como dicen los italianos. Muy bien. Les deseamos nuevamente un feliz año, y que mediten, 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 porque es la única forma de buscar la verdad, la cual es la única que nos puede hacer libres. Hasta la próxima, y vamos a cerrar este pequeño programa, porque tenemos otras cosas también importantes que hacer en el taller de Facundo, porque no somos tan solo locutores, sino también bregamos tallando alguna madera, cortando y haciendo cajitas y haciendo cosas que en verdad no tienen valor para el humano, pero es un tiempo bien invertido. Muy buenos días, y felicidades para todos. Gracias. 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 Gracias.